Santo Evangelio, viernes 18 de octubre de 2024 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9 Después de esto, el Señor designó otros setenta y dos, y los envió delante de Él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde Él pensaba ir. Les dijo, la miez es mucha, pero los obreros pocos, rogad al dueño de la miez que envíe obreros a su miez, andad, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, no saludéis a nadie por el camino, cuando entréis en una casa, decid primero, pasa a esta casa. Si allí vive gente de paz, vuestra paz reposará sobre ellos, si no, se volverá a vosotros. Quedaos en esa casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario. No andéis de casa en casa, si llegáis a un pueblo, y os reciben bien, comed lo que os sirvan, curad a los enfermos que hayan, y decirles, el reino de Dios está cerca de vosotros. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 ¡Gracias!